Ay, porque me ha tocado cantar Ay, ay, tururu, tururu Sé que te gusta comerme Sé que soy un plato perfecto Sé que devoras mi cuerpo A que sí, a que sí Tú, tú muerto Hoy le he preguntado a Ángel May Por el paradero de esos tientos de cerdo Que cada vez nos abandona Le he dicho hasta dime dónde estás Y a quien me ha contestado Mercadona, mercadona Le he dicho que en el cielo están los billones de almas De todos los cerditos que por ruso tú se cargas Ahí estás custodiado por el ángel Por el ángel de la guanra Yo creo que esto es mentira Que Ángel May solo se lo inventa Tú cállate Porque tú eres un cerdo a la izquierda Y no me digas cuarro Y no me llames pues no Primero en el espejo Mírate Que yo no me limpio el culo Y después miro el papel Me sobran las razones Para darte un golpe a ir Junto a la gente Con mi herma y pide al palico Ay, 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 ay Con la paleta Me mata, me toquea, me mete en el frito Me mira la cabeza de mi primo Te comen mis jabones porque es un pajar Un pajar Coño, pues verdad Voy a denunciarte, lo siento más gente Y contratar a la gente Cerno, cerno siempre Para pedir perdón Aprovecha y que me voy Que yo no dejo pa' Marana Lo que pueda hacer hoy Acá Salomo sabe Y me escucha lo que digo De momento Esto es todo, esto es todo Esto es todo, amigo Bueno, pues ahí ha estado esa presentación Con muchísimo ritmo Con ese color rosa que ha invadido el escenario Con esas pelucas de colores Alegría para esta segunda parte del carnaval Qué nivelazo esta chirigota, eh Qué nivelazo Qué bien se oye, qué bien se escuchan ¿Te ha gustado? Sí, bueno El caso es que esta gente Lleva poco tiempo Lleva apenas 3, 4 años Han ganado un premio que fue en el año 2010 Con ocho man Han bajado a Cádiz Y, en fin Yo creo que están pisando bastante fuerte Oye, a Cádiz no se va A Cádiz se baja, eh Se baja, sí, sí Pues cuesta abajo Está hacia el sur Es cuesta abajo Luego cuesta más tiempo Más trabajo subir Es que sois todos los carnavaleros Hay que bajar a Cádiz Hay que bajar, claro Y subir a Barcelona El que pueda subir No puede bajar a Cádiz, claro Es lo típico, es verdad Eso suele usar mucho Vamos a escuchar la... El primer paso de dormir Vamos allá Vamos a contar la verdadera historia De Santa María, ¿vale? Hola, Vicky El caso está escrito, jurado Está escrito La obra, vamos La obra va a arreglar Santa María Me juro canción más larga Que el campo de Olive y Benji Nuestra patrona abandonó su templo En tiempos de blanco y negro Y ahora ha vuelto y tiene hasta un puente Que sepan los políticos de turno Que siendo de jurado Yo no lo culpo Pero reconozcamos que arreglarla Le ha costado más trabajo Que hacerle un jersey a un pulpo Yo más trito que en mi corazón Podría imaginarme ver algún día El templo abierto Pero ya no veo una imposible Porque menos me imaginaba Ver a los hermanos Garzones vestidos de cerro Que alegra ver Santa María Sin ese techo caído Porque el techo cayó más fuerte Que el cudeiro en humo amarillo Pero por fin lo arreglaron todo Y bajaron malos hermaniles Toma Benito Toma Manolo La reapertura se hizo entre ovaciones Y ha suscitado y ha suscitado diversas opiniones Que el cudeiro me dijo No digan ni en broma eso Que yo estoy siempre aquí dentro Y dime tú yo a quién le reto Vaya, vaya primer paso doble Sí señor, de Úbeda Crítico Ha salido Pepa Olmedilla Y encima han hablado De Santa María Vamos, más de Úbeda Imposible, ¿no? Es un clásico cantarle a Santa María En el carnaval de Úbeda Yo creo que parte de la historia del carnaval Porque, bueno, el carnaval empieza en el 84 Y es un poco un recorrido por la obra de Santa María Este año ya no hablan de Santa María abierta, ¿no? Sí, este año es el primero Pero yo creo que todas las agrupaciones En alguna ocasión Han cantado alguna vez a Santa María Y esta no podía ser menos, la verdad Antonio, ¿cómo vas? Bien, bien, bien ¿Y tú? Bien, ¿no? La noche larga Intensa Bueno, estamos aguantando como podemos ¿Qué te están pareciendo los cerditos? Sí, yo creo que una chirigota Fue la fusión entre la compasa de los cacos del año 2010 Y este año, vamos Y con los chismán que eran ellos antiguamente Y yo creo que ahí está el resultado, ¿no? Suena muy bien Muy bien, muy bien afinado Un tipo, pues bueno Un tipo de guarro, ¿no? Un sugerente Un tipo muy animal, ¿no? ¡Ole! Ahí está el público Un gran respeto del público, ¿verdad que sí? ¡Qué bárbaro! Bueno, hay que decir que llevan un ritmo muy acelerado Son relativamente jóvenes Y, bueno, están ascendiendo como la espuma, ¿no? Sí, bueno Vamos a escuchar el plazo Venga, luego lo comentamos Hay cosas de nuestra Semana Santa Que por más que yo lo intento Te juro no las comprendo Si el verde es un color Ni solo es eso Porque no hay dos rasos iguales En la oración del huerto Porque no se dan cuenta Porque no se dan cuenta nuestras bandas Que un peligro ven Pasan los bombos Porque no cantan fuerte esos maromos Que para esquivar la zorra Parecemos un falón Yo comprendo que haya cofradía Que busquen de aire nuevo Y que tiren pasería Pero aún me queda una dudilla Y que no hay dos rasos iguales Y que no hay dos rasos iguales Y que no hay dos rasos iguales Que no hay dos rasos iguales Y que no hay dos rasos iguales Bonito paso doble Por supuesto Más de Úbeda y posible Vaya, además de Semana Santa Un tema también Bueno, pues muy de Úbeda Además, la Semana Santa y el Carnaval Muy estrechamente relacionados Sí, siempre Es inevitable Y nos está gustando mucho esta actuación Bueno, suenan como favoritos Suenan muy bien Suenan como favoritos Me atrevo a decir Sí, la verdad que sí, hombre La pluma de Jesús Poveda Siempre se nota en la chirigota Y se nota, bueno Cómo se implica mucho A la hora de escribir Y hacer temas relacionados con Úbeda O sea que Me ha gustado mucho La música y la letra Claro, la letra y la música De Jesús Poveda Molina Y la dirección también De Antonio Tomás Garzón Su segundo año como chirigota Que bajan ya también a Cádiz Que en la historia del Carnaval de Úbeda Es la primera chirigota Que ya ha tenido narices Hablando malamente A bajar a Cádiz A bajar a Cádiz Oye, porque eso Que no es cualquier cosa Y ahí están, ¿eh? Dando la cara O sea, por lo menos se le escucha Los cuples van a comenzar Haciendo tipo Están preparando Sí, sí Una cartela con unas fotos para esto Nos escuchamos Vamos a jugar teatro Vamos a jugar teatro Os propongo Os propongo Para un juego A ver si acierta Adivina, adivinanza La diferencia Miren con la cabeza Miren con la cabeza La diferencia Esta es la diferencia Esta es fácil Porque digieren mucho En la apariencia La risa no coincide Ni en el pelo Ni en el nombre Pero en lo que sí coincide Que tiene un pepe Ya es un roble El encrimido Caño muy chulo ¡Arquitealo! ¡Vete a tomar por culo! ¡Vete a tomar por culo! ¡Vete a tomar por culo! ¡Énase! ¡Énase! Énase, ese era una aristocracia A la mismísima altura de su país Una duquesa había en esa frontera Ella bailaba así A mi manera Cuenta que había un rey viviendo en esos vasos Venía siriano, hoy se daba un carajazo Uno de los yernos soberanos Ahora está en minas rosales y echa azúcar con la mano Otro yerno Cuenta la mala lengua que es un mangante Y la nuera Es muy republicana, tiene tomate Solo se salva una doña Elena, menos mal Que pa' consola se dice, yo soy la única que no va En el privilegio es daño muy chulo ¡Arguiñalo! ¡Venga a tomar por culo! Bueno, nos han sorprendido sin duda alguna Estos chirigoteros Y yo decía antes y lo reitero Suenan las favoritos Y eso para los parecidos razonables Hemos visto la actuación que sacaban parecidos razonables de Pepe Robles, el alcalde Con Pepe Villuela En el nombre decía y en el pelo Y luego ha sacado un parecido menos favorable Menos parecido Menos parecido efectivamente entre Pepe Robles y Luisa Leiva Por el momento los ediles municipales más comentados en el carnaval Hemos dicho que Pepe Almeidas ha sido nombrado así un poco de refilón como solemos decir Andes Pues ahí están haciéndose con el público, ¿no Vicente? En Ubeda nos gusta mucho que hablen de las cosas de nuestro pueblo, la verdad Y que se meten con los concejales y con el alcalde Pues es lo que estamos buscando Y esta chirigota pues lo hace y lo está consiguiendo, la verdad, llevarse al público Claro, Francisco Cáncero, como yo Yo me meto con usted porque me tiene que pagar los trajes Ni más ni menos Terminaremos la noche y veremos a ver Vaya noche que nos están dando con los trajecitos Bueno, bueno, pero yo soy inocente, está demostrado Inocente, súper inocente Vamos a ver qué dicen estos cerditos Porque comienza el popurrí A Carlos lo vemos que hace el papel de granjero, ¿no? Sí, porque es cerdito No es cabrero, es cerdero, ¿no? Es cerdero Y la reacción del público se está bien Qué disfraces más conseguidos los de cerdos, ¿eh? No son cerdos cualquiera Venga, vámonos con el popurrí Venga Vámonos con los cerdos de húmeras Sin yo saberlo Así comenzaba el día En que San Martín llegaría a mi vida Con la primera luz del día Se despiertan estos cochinos Justo cuando empiezan A cantar los estorninos Pío mío, pío mío, pío mío, pío mío, pío mío, pío mío ¡Alo! Los estorninos bravos Pocamos, picos, se despiertan La cabrita y la oveja Ya se ven las mariposas Ya se ven salamarquesa Corriones, ratoncitos y la abeja Lo que es más difícil de ver Es una almeja Yo soy un cerdo Que a mi cerda me gusta arrimar el hombro Y preparo el desayuno Porque yo arrimo el hombro Los cerditos llevan cole Porque así arrimo el hombro Limpia fondo la pocirca Porque yo arrimo el hombro Mientras que ya se me han dado Con chapuzas arrimo el hombro Tengo el hombro más cansado Que el cámara le ha rayado Mi cerda se ha marchado A comprar supermercado Y algo no hay con chapuzas Ha hecho así, se ha tropezado Ha caído encima el pan rallado Y ha llegado a mi casa Con el filete empanao Y después le he propuesto a mi cerdita Vamos a hacer una barrerita Hija, hija, oh De esas de las que grita Hija, hija, oh Y mi maranilla a mí me ha dicho que no Y yo sé la razón A mi cerda, a mi cerda Le duele la caverna San Martín se aproximaba Pero ajeno a sus deseos Nos tomamos un tanacón Y nos fuimos a dar un paseo Cae, dime eso que es Eso es un cerdo volando Es un cochino de alto vuelo Es lo que toma con el café Es un cocino de cielo Ese balomo me está mirando La niña de un ojo me está provocando Yo creo que cae por sus modales Y salir de puta Al ver levantar Currucupu, currucupu, currucupu Currucupu, currucupu, currucupu Y donde procedes de bajar Son del culo de Alibaba Son del culo de Alibaba Son del culo de Alibaba Después de la comida La tele vemos juntos Ponemos el programa Cerdo por el mundo Hoy, cerdo en China Uy, uy, uy El cerdo agridulce hace Miau, 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 miau Ahora que está amaneciendo Vamos al segundo intento Vamos a hacer una guarderita Diga, mi amor Siento decirte, cariño Que va a ser lleno El periodo me acaba de llegar Y tengo ahora mismo La manteca colorada En ese momento Mi granjero Ambrosio Se hace el caíno Dice, pernita, que precioso Os busco pa' llevaros A un camión espacioso Llévate tu arranjero Busca el pozo No me tendrá tirado En el camión Pablo 100 Del niño se moquea y pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? No sé mi destino Yo tan solo lo quiero Que el conductor No se ha bailado Ni toreo Mira que suerte Me voy de excursión Venga vamos a arrancar el motor Cuando salpa el jamón Tiene la premonición De que van a comernos Que van a matarnos Otro dice que soñaron Que van a rajarnos Para cocinar No viene esa tontería Dicen estos lechones Que siempre hay municiones Que siempre hay municiones Yo sé que eso no existe Que son todo impresiones Voy a ponerme en mi canto Paso Voy a escuchar canciones La barbacoa La barbacoa Te como, te como, te como, te bebé Devórame otra vez Devórame otra vez Llegó la hora Que nunca he querido Que llegue Porque ahí pone revilla Y estamos aparcando Dicen que cierre el ojo Que mire para mi pueblo Y que recuerde a mi marrana El mío me ha mirado al verdugo Y ha visto a mi amada Fernando Trueva ha mirado a mi amada Y ha visto al verdugo Yo creo que estoy de giraflón Y es a partir de cogió Y yo le he dicho cantando Minga, San Martín A mí no se te mata San Martín me ha mirado Y me ha dicho No vengo a por ti Va a llevar tu chorizo Mejor me llevo a cantar Esto sí que es una chirigota Madre mía, qué aclamación popular Señoras y señores Mis padres son unos guarros Nos ha encantado esta actuación Han levantado al teatro Y bueno pues Siguen haciendo tipo Y viendo como San Martín Ha pasado de largo Se alivio hasta mis jamones Han vuelto a bailar Porque hoy será, 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 será Hoy será, 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 será El momento oportuno El lugar ideal En la fiesta perfecta Para ir a libertad Para decirle a mi tera Te quiero Para cambiar de rumbo Tu mar a probar Para reírse por nada Y por nada Voy a ponerte Yo encuentro a la cama Con la madrugada Y el día madalé a los mares Portazo firme en toda la cara Borracho de felicidad Porque hoy será, 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 será Porque hoy será, 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 será Ahora sí que es El final de esta actuación Será, 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 será Como decía En un momento especial El que han vivido Qué animación Qué de aplausos Qué de, bueno Qué de ganas, ¿no? Han disfrutado Se les ha notado mucho Y qué de buen rollo Que han dejado en el escenario Esta chirigota de Úbeda